Muchacho, por favor, vení. Abuela, abuelita, ¿qué le pasa? No te asustes, de golpe. Me sentí mal, me cuesta respirar. Tengo miedo. Abuela, abuelita, no se mueva. Voy a buscar ayuda. ¿Qué pasa, muchachos? Tom Juan, avise a Marta que la capitana está mal. Te avisaré. ¿Y cómo está la capitana? Imagínese, don Ramón. Hace ya una semana que no navega. Se lo pasa mirando el río. Hoy a la tarde va al médico por el resultado de los análisis. Esperemos, no ha de ser nada importante. La vieja es como el quebracho. Los voltean, pero no muere. Yo lo oigo, don Ramón. ¿Y la capitana? La mandamos a dormir en la siesta mientras nosotros limpiamos la gancho. ¿Pudiste hablar con el médico? Sí. Es serio lo de la capitana. No. Vamos, vamos. Sé que querés estar solo. Mañana o cuando quieras hablamos. Soy tu amigo para lo que quieras. Chao. Chao, Edmundo. Marta. No hable si no quieres. La capitana se me va. Apenas semanas de vida. Te guste o no, el mundo seguirá en sus vueltas. Y tú deberás seguir viviendo. Si de algo te sirve yo, quisiera estar para siempre a tu lado. Marzo, no es poca cosa. Nada. Simplemente un muchacho de las islas. Te adoro. Un muchacho único, noble, fuerte. Casi un príncipe de cuentos para mí. ¿Qué? ¿Qué? Te adoro, Marta. Te adoro. Tienes que ser fuerte. No debes mostrarle que sabes de su destino. Eres el único mundo que tiene ahora la capitana. Podías despedirte, ¿no? Creí que dormía. ¿Te espero almorzar? No. Voy con Marta y los amigos a pasear por el río. Vendré tarde. ¿Cómo se siente hoy? No tengas miedo. No pienso morirme en domingo. La guadaña descansa o pasea. Hasta la noche. ¡Aga, aga! ¿Qué pasa? ¡Atención a la prisionera! ¡Aga! 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 ¿Qué es esto? Ya han vuelto locos. Así, capitana, que creyó que nos iríamos de fiesta sin usted. Pues se equivocó. Es la invitada de honor. Capitana, 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 capit ¿Estudias qué? A leer de corrido, a escribir sin faltas de ortografía, a hacer cuentas sin trampas y sin dedos, a hacer juegos sin fósforos, a nadar como un dorao, y es lente, humilde, valiente y leal. ¿Y qué título tiene? Y mire, por lo que estoy viendo, se recibe pronto. ¿De qué, capitana? El más difícil de todos los títulos. De hombre, señora. De hombre. ¿Qué te está pasando? Hace rato que estás callada. Te noto como enojada, ausente. ¿Por qué? No, solo pensando. Nunca sabrás lo feliz que fui en estos días. ¿Fui? Bueno, dentro de una semana, Buenos Aires. Otoño, rutina. Será distinto. Ahora estoy yo, creo. Como siempre tienes razón. Pero no estamos tan juntos. Me gusta la isla. Pues aquí viviremos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, esa pregunta solo la pude responder. Mi padre. Yo puedo mantenerte. Comida, abrigo. Entre los dos y con nuestras manos levantaremos nuestra casa. Es un sueño. ¿Por qué? Muchos lo hicieron y lo hacen. La abuela dice que para ser felices, una pareja debe empezar en cero. Y muy pegaditos en envejecer. ¿Sabes cómo me va a gustar llegar al viejito a tu lado? Y cuando me vuelva chiquitita, llena de arrugas, ¿me sacarás en una canasta a tomar sol? Te quiero, Marta. Ella no podrá vivir sin ti. Señorita Marta, dice la señora Dolores que los está esperando los dos para cenar. Presiento que el primer beso, beso. Te lo voy a dar cuando nuestro hijo haga el servicio militar. Hija. ¡Ay, mi padre! ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Olvidé que tenía que ir a buscarlos y si me encuentran aquí... Tranquila, ven. Contente abajo. Por casualidad han perdido la última lancha. Sí. ¿Y quién tenía que esperar los novinos? Pero, ¿cómo lo sabe? Intuición de islera. Si quiero, los acerco. A la hija de las nutrias. Ajá. Suba. Vamos. 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 Qué raro. Mira eso. Qué extraño. ¿Qué puede ser? Señor, no. No. Mejor no lo haga. Debajo de la lona hay una chancha que debo entregar. Es una bestia. Tiene varios dedos conmigo. ¿Qué pasa, señor? La pobrecita es una chancha muda. Nada. ¿Y eso? Vivo enfrente. Por aquí no se acostumbra a cobrar a los vecinos. Mis amigos me dicen... Muchacho. ¿Qué? Adiós. Adiós. Con que una chancha, ¿no? Sí. Y muda. Corrí hacia la casa. Deciré que estabas enfrente. Ajá. Te espero esta noche. Voy a dar una fiesta. ¿Y tu papá? Pues para eso, Sonso. Mamá lo va a ablandar. ¿Quién canta? El... El nuevo amigo de Marta. Por lo que me has dicho es más que amigo. Trigal... ¿Dónde mis manos se dilatan? Se comprimen y arrebatan El color de tu trigal 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 Dame el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el pan de tu trigal Con el pan de tu trigal 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 Trigo maduro Allí en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Trigal Y el trigal Trigal Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si es mío tu trigal Que si es mío tu trigal Que si es mío tu trigal Borra mi tiempo y esta herida El calor Porra Arrebatan Toja O Arrebatan Y la Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor, ¡ay trigal! Dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si ya es mío tu triga, si ya es mío tu triga, que si ya es mío tu triga. Muy bueno, te felicito.